Ya sé que vas diciendo que son malas, que el alma tengo negra muy negra, que estoy interesada y pretenciosa, que mi ansiosa no da de más. Ya sé por qué de mí vas así hablando y es que el despecho te está matando. Deja ver tu pasión correspondida, que eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te ansias, déjalo guiar, agua que más debe ver, déjala correr. Déjalo, déjalo, muy bien, salvo, no te necesito, no te necesito, no te necesito, no te necesito. Si hablan dos y de mi vas a las gentes mi nombre girando, no te arrojiga, porque me recasó la tumbilio, que me caiga ni abaza y color. Si dicen que soy más perversa y el alma te duro en tu necilla, ¿por qué pensando a mí pasar la vida sin mi cariño no te lograr? No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr. Déjala, déjala correr.